El aplauso, Roberto Rimondi Fraga en Casino Show Internacional y seguimos con el Tigre y esta música, vamos maestro, cuanto quieras Arriba nomás, palmas, palmas, palmas Chacarera, vamos Cristian, Gonzalo y Gabriela Vamos con los yuyitos Mi canto viene del pueblo y viene con estas ganas Vamos arriba las palmas, saquenla a bailar en la casa Mi canto viene del pueblo y es al arido vibrante Sabe de luchas internas, de intereses dominantes Vamos las palmas, las palmas, las palmas Venimos de antepasados que creyeron en la tierra Hicieron suya esta patria, renegando de las guerras Las manos, las manos, las manos Vamos, vamos, fuerza Este es mi pueblo Mi suelo tiene raíces hechas de sangre y coraje De sobra sabe el pirata, no nos va a rear en un viaje Por eso siento a mi pueblo, lo que más quiero es su gente ¡Qué gusto me da gritarlo argentino hasta la vuelta! ¡Vaya balanza! ¡Ese bombo, Gabriela, ese bombo! ¡Ataque, macho! Mi tierra la hicieron grande entre gringos y paisanos Con sacrificio y trabajo esta nación nos legaron Las manos, las palmas, las palmas ¡No se me quede, pueblo! Quisiera ver la familia gozar la vida sin miedo Tener destino seguro en un país verdadero ¡Vamos, carajo! ¡Vete, Argentina! Mi canto viene del pueblo y hace vibrar la garganta Cuando en el cielo radiante flamea la azul y la aguja Por eso siento a mi pueblo, lo que más quiero es su gente ¡Qué gusto me da gritarlo argentino hasta la muerte! Mi canto anduvo caminos, cruzó lo inmenso del mar Se hizo más fuerte a lo lejos Luchó pa' hacerse escuchar En mi canto En mi canto se hizo bandera Símbolo de tradición Pues tiene sangre de gauchos Alaridos de emoción Recuerdos de mil batallas Que libraron con honor ¡Cómo! ¡Cómo no cantarte, patria! ¡Mi canto nació por vos! Supe gritar rebeldías Nunca las pude callar Sintiendo voy la alegría Y el dolor de los demás Sintiendo voy la alegría Y el dolor de los demás El tigre estuvo en los ranchos Y en la casa señorial Compartiendo trago a trago Sus sueños da igual, igual Compartiendo trago a trago Sus sueños da igual, igual ¡Combra, vuelve! Con el alma en mi guitarra Canto con el corazón La tierra me dio su acento Y un grito macho en la voz ¡Bueno, bueno, bueno! La tierra me dio su acento Y un grito macho en la voz Bravo, bravo, bravo Roberto, querido Qué placer Gracias, chicos Impecable, eh Qué placer tener a Roberto en el programa Qué lujo, eh, maestro Bueno, realmente para mí es un gran gusto El poder estar esta noche Este día En lo que tiene que ver Con lo que significa Tratar de traer a la familia Esta conjunción De lo que hace a la canción A la música Que está enraizada Entre el tango y el folclore Para mí es un gusto El poder estar En este día tan especial Contigo, con la gente Con los que están viendo A través de la pantalla Esto que es estar con el corazón A flor de piel Porque es la forma de decir Lo que uno siente ¡Eran del Tigre!